¿Estamos en Guanajuato con el comercio local? Sí, yo soy Ana y tengo un negocio familiar con mis papás, se llama Universo de Pais y vendemos pies de queso bajo en azúcar sin gluten y endulzado sin calorías de lactosado sin gluten. Sobre todo esto es muy saludable para... Así es, así es, muy nutritivo y súper dele y dele, dos en uno. Conocimos el producto local aquí en Guanajuato y sobre todo ser parte de esta locura con Ben y Mira con Diego. Suscríbete y aquí conocemos lo que es un espai muy rico. Te invitamos para que te los pruebes y los conozcas y sobre todo la paz de vida aquí en Guanajuato. Claro que sí, gracias.